¡Qué sabroso! Bueno, y en esta última parte del programa, estamos en South Ranch, muy cerquita de Weston, y nos hemos topado, hemos descubierto un centro de estudios para niños a partir de los dos años, donde no solamente le enseñan equitación, como ustedes pueden estar viendo en este momento, sino que también le enseñan a amar los animales. Cavalia se llama el sitio, este paraíso para los niños, que bueno, que ustedes y nosotros, junto a la cámara más sabrosa de la televisión, lo van a conocer, porque Cavalia es más que un centro donde a los niños aprenden, sino también es una fundación. Pero bueno, vamos a hablar con Victoria, que es una de las maestras que nos va a recibir, así que yo me voy con su permiso a escapar por aquí, a poner muy rápidamente por aquí, donde en este momento están enseñando una niña. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Gracias, Victoria. Yo me voy a poner detrás de ella, por supuesto, para no interrumpirle, para no interrumpir su clase. Buenísimo, a ver, suéltame un bracito. ¿Qué edad tiene ella? ¿Qué edad tienes tú, guarda? Tiene siete años, siete años. ¿Y desde qué edad pueden, Victoria, los niños venir aquí a aprender a hacer equitación? Depende de la altura y de la relación que quiera tener con el caballo, pero desde los cuatro años es que aceptamos a los niñitos. Desde los cuatro años. Y bueno, y en el Learning Center que van a tener, que ya están abiertas sus puertas porque apenas tienen semanas de haberlo inaugurado, me cuentan que reciben niños de los dos años y le enseñan ese amor por los animales, ¿no? Correcto, sí. Sí, es diferente la relación que tienen con el animal porque es más grooming, el contacto animal y se les hace mucho de bañar al caballo, aprender a ensillarlos. Qué rico. Pocito, poco, hasta los cuatro años es que se ponen a montar. Bueno, Victoria, te dejo. Gracias por tu tiempo, amor. Nosotros vamos a seguir conociendo, gracias. Vamos a seguir conociendo de Cavalia porque esto de verdad es un paraíso. Yo para no caminar tanto me voy a brincar por aquí, me voy a brincar por aquí la reja. Del establo. Y seguimos por aquí recorriendo Cavalia. Ahora vamos a conocer lo que es el centro de estudios donde van a recibir niños desde los dos años, donde el contacto con la naturaleza, como lo he dicho anteriormente, es súper importante. Pero vamos a que nos reciba una de sus maestras, una de sus directoras que son responsables de esta belleza. Acompáñame. ¿Cómo estás, Reina? ¿Cómo estás, María José? Para nuestros amigos, ella es una de las responsables de Cavalia, que por fin abrió sus puertas. Tienen apenas, ¿cuántas semanas? Dos semanas que abrimos. Dos semanas que abrieron. Aceptan niños, gracias, permiso. Aceptan niños desde los dos años y bueno, los invito a que conozcan, le hagan un recorrido a Cavalia, un centro de estudios donde los niños a partir de dos años pueden venir, los consienten, los cuidan, les enseñan muchísimas cosas. Y sobre todo le damos estimulación integral en todas las áreas de aprendizaje. Y nuestro mayor enfoque es la relación con la naturaleza y con el contacto con los animales y especialmente con los caballos. ¿Y esto que tienes aquí, este kit? Este kit es el que utilizamos para que los niños bañen a los caballos, está diseñado para ellos anatómicamente, peinan a los caballos y empieza el contacto de los más chiquitos a través de, a partir de los dos años, ya comienzan a tener contacto con los caballos. ¿O a partir de los dos años? Sí, a partir de los dos años. Incluso ya a partir de los dos años, los padres que están interesados en que ellos comiencen a montar, ya comienzan a dárselo, obviamente es solo caminar sobre el caballo. Uy, qué rico. De verdad que, bueno, una de las cosas que me llamó la atención, primero es ese contacto con la naturaleza que tienen ustedes y sobre todo la parte que se involucra el niño a empezar a amar a los animales, a todo. ¿Y cuántas veces ellos tienen esa actividad que salen, me dijeron, me dijeron, y que los montan a caballos a partir de los dos años? Sí, una vez a la semana. Wow. Una vez a la semana tienen contacto con los caballos, bien sea que los llevamos a darles de comer, los tocan, los bañan, los secan. Es una actividad muy rica y enriquecedora para ellos, realmente es súper valiosa. ¿Y las personas que quieran traer a sus niños, a partir de qué hora están abiertos ustedes para que vengan a inscribirlos? A partir de las 8 de la mañana, inclusive los sábados tenemos clases. Wow, los sábados también. Sí, los sábados también. Bueno, me encantaría que me invitaran a hacer un recorrido por las instalaciones, a ver qué tal. Ya ustedes van a ver, amigos, esas instalaciones espectaculares. Eso que está allá, ¿qué? Eso forma parte de las actividades de arte que hacemos, desarrollo de la creatividad en la naturaleza. Wow, qué bello, de verdad. Bueno, y me encanta esa nota de la casita en el árbol, prácticamente. Bueno, vamos, vamos, te acompaño. Ustedes están, bueno, vean, en plena actividad. Me encantó eso de que enseñan a los niños, empiezan y limpian a los caballos y todo eso. Me parece súper original. Y a algunos se les dan normas. Se les establecen claramente las normas de seguridad que deben de tener cuando están aquí. Y sobre todo cuando estamos caminando a través de los pasillos de los establos. Ellos saben que siempre caminan delante, que deben ir agarraditos de la mano, que nunca se pueden poner detrás de los caballos. Les enseñamos a darle comida, a la posición de los dedos. Wow. Bueno, vamos, mira, allá nos encontramos a una de las responsables también de Cavalia, Elena. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás? Ay, te vamos a regalar. ¿Qué tal? Bueno, no, no, súper, súper encantado con esta idea de que Cavalia abra sus puertos también ahora a recibir a niños como en el, bueno, en el nuevo centro de estudio que tienen aquí. Quiero que me echen el cuento realmente en esta parte, porque ustedes sacan a los niños aquí, ¿qué han percibido ustedes? ¿Qué experiencia nueva han encontrado con esos niños con los caballos? Porque me imagino que se asustan, ¿no? Al principio, pero uno nos enseña cómo tocarlos. Empiezan a estar muy seguros ellos. ¿Se puede tocar? Claro. Al tener que tocar como los animales. Son diferentes los niños. El caballo hace como una terapia increíble y le da mucha seguridad. Y el niño, de verdad, que le cambia su manera de ser para bien. Qué bueno, de verdad. Que de verdad que lo felicito. Gracias. Porque está espectacular esta idea. Y sobre todo la idea de que si algún padre, bueno, cuando viene su hijo y lo mete aquí en el centro de estudio, el niño ahí va a saber si le gusta la equitación o no le gusta la equitación. Y eso es una ventaja porque ya tiene todo para eso. La mayoría les gusta. Es que el animal este es demasiado apasionante. A casi todo el mundo le gustan los caballos. Bueno, yo voy a hacer un recorrido. Acompáñame. Es más, preséntame los caballos. Aquí es Kwikwanta. ¿Cómo? Kwikwanta. ¿Qué es Kwikwanta? Pero es de una yegua que es de una alumna que es una campeona. De verdad que... ¡Hola, mi amor! Oh, qué bello. Se gana todo el Wellington porque nosotros vamos a competir en Wellington y vamos a una gira muy linda que va a todas partes del mundo. Y aquí ve los buches. ¿Cuánto tiempo tiene en la escuela de equitación? Es seis años. ¿Ya tiene seis años? Sí. La verdad que es bastante ya. Parece poquito, pero sí ya tiene seis años. Bueno. Estoy feliz. Muchísimas gracias. Bueno, te espero para que montes. ¿Puedes montarlo también? Seguro. ¿Puedes montarlo también? Seguro, seguro. Gracias. Y bueno, yo me imagino que usted meten a su hijo y realmente los padres van a terminar como... también haciendo equitación porque me imagino que muchos padres harán equitación quieren meter a sus hijos aquí en la... Es una actividad que se puede disfrutar familiarmente. ¿Qué nota? Es verdad. Es el hecho de que puedas venir sábados y domingos que abre esa posibilidad para los papás que están trabajando durante la semana. Qué bueno. Bueno, vamos entonces a invitarlos a que disfruten de más imágenes de Cavalia. ¡Gracias! 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 ¡Aquí hay sabrosos! ¡Gracias! ¡Gracias! Espejito, dime. ¿Será que... Ah, claro, Espejito. El Espejito me está diciendo, tranquilo, loco, que la cirugía viene después. Mira, Felipe, es el pájaro que va a pipar a la muchacha. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Qué sabroso! Este programa es presentado por Picata Gourmet. Ahora con todo lo que necesites para tus fiestas. El Parador Restaurant, una de las cantinas más grandes de Miami. Cavalia, el centro de estudios de la mano con la naturaleza. Techie Films, soluciones audiovisuales. Este sábado, no te pierdas las cámaras viajeras más sabrosas de la televisión. Resaltaremos esa inversión latina que nos hace tan orgullosos de nuestras raíces. Tomas impresionantes desde el aire. Weston, Kendall Doral, Pembro Pines, Los Gallos, con Reinaldo José y ¡Qué sabroso! Con Reinaldo José, ¡Qué sabroso!